Este fue mi último intento contigo, contigo Por mi puedes hacer lo que tu quieras Nada queda pendiente entre tu y yo, ya no Y que te vaya bien solo quisiera He decidido que así es mejor, no voy a buscarte, no más Un par de tragos son suficientes para olvidarte, ya verás Si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentido, como te quise así te olvido Y si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte, si no me quieres por olvidarte voy a beber Eh, 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 yeah Por olvidarte voy a beber Eh, 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 yeah Hasta que ya no piense en ti Lady, si no quieres yo entiendo, es más no te busco y te olvido viviendo No hay ninguna pena que no borre el tiempo, te dejo tranquila y me vivo el momento Me voy a quedar pendiente pues decirte por tu parte Después de unos tragos prometo no ir a buscarte Como quisiera que me vieras, soy feliz a mi manera y aunque vuelvas no voy a aceptarte Y también espero que te vaya bien, cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber, por olvidarte mujer Espero que te vaya bien, cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber, por olvidarte Si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte, si no me quieres por olvidarte voy a beber Eh, 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 yeah Por olvidarte voy a beber Eh, 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 yeah Hasta que ya no piense en ti mujer Sin ti no pierdes sentido, un, dos, tres, trago y te olvido Lo nuestro fue caso perdido, y yo de ti me despido Y también espero que te vaya bien, cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber, por olvidarte mujer Espero que te vaya bien, cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber, por olvidarte Si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentido, como te quise así te olvido Y si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte, si no me quieres por olvidarte voy a beber Eh, 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 eh Por olvidarte voy a beber Eh, 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 eh Hasta que ya no piense en ti mujer Julián Turizo La sangre y la tinta nos une Julián Turizo KCO B Maya Sensei, la industria in через la boca Desina Pues aparte buscando que el tillón Que el turno Tinta Tinta Dos Tinta Tinta